Jóvenes que me ayudan, en los costados, en todo lado. Muy alta la mano, arriba, si es posible, estívense. A las dos, ya hasta escritoros. Recibe al Espíritu Santo ahora. Ahí hablando en lenguas, profetizando. Recibe, 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 recibe. Recibe, recibe. Toca, toca, recibe, recibe, recibe. Oh Espíritu Santo sopla. Espíritu Santo llena. Espíritu Santo llena, llena, llena. Oh, se ha derramado el amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios en nuestro corazón. Espíritu Santo sopla. Empieza a profetizar. Hablando lenguas. Tira mano, tira mano, tira mano, tira mano, tira mano, tira mano. Oh, so, 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 so. Oh, oh, Espíritu Santo sopla, sopla, Señor. Recibe ahora. Púrpura del cielo. Papaduras de muera con oro, con plata. Con material del cielo. Y la vacanza la mande. Ay, ay, samaki, amando la mande de vento, loma, la mande de Ocho la vacanza.